...el gobierno o la economía española en su conjunto para impulsar la creación de empleo y la creación de empleo de calidad. En la declaración fijábamos dos objetivos prioritarios. Uno, mayores de 45 años. Estas personas que están en serio riesgo de exclusión, al ritmo que está creciendo el empleo en España en el último trimestre, según la encuesta de población activa, no menos de 15 años tardaríamos en recuperar las tasas de empleo que teníamos en el año 2007. Esto no es soportable por la sociedad. Esto termina en una convulsión social sin precedentes. Por lo tanto, es obligación del conjunto de los actores, si nosotros asumiremos la cuota parte que nos corresponda, impulsar, dinamizar todas las medidas tendentes a la generación de empleo y, en primer lugar, mejorar las condiciones de cualificación de estas personas, muchas de ellas expulsadas de la construcción, que ya no van a poder volver a este sector. El otro es el colectivo de las personas más jóvenes, 52% de tasa de desempleo juvenil. La garantía joven sigue sin desarrollarse en España. Se han convocado seis cumbres europeas para hablar de garantía joven. En las seis se han aprobado los mismos 6.000 millones de euros. y todavía no ha llegado ni un solo euro para impulsar en nuestro país y en ningún otro país de la Unión Europea las medidas que contiene la garantía juvenil. Es urgente ponerlo en marcha como es urgente hablar de formación dual. Los jóvenes que en España están en el desempleo o se ven obligados a emigrar a otros países, en esos países, por ejemplo en Alemania y en otros, trabajan y se forman a partir de los programas de formación dual que se han ido extendiendo por Europa y que en España están bajo mínimos. El objetivo para el sindicato es conseguir que, de resultas de la negociación que abrimos en este momento, se incrementen en 10 puntos la tasa de cobertura al desempleo en España. Hemos bajado del 79% al 59% en lo que va de crisis. Y las prestaciones por desempleo cada vez son más débiles, cada vez son más las asistenciales y menos las contributivas. Es necesario reformular las políticas de protección por desempleo y conseguir que en 10 puntos más la mejora de la protección por desempleo en España. El compromiso es que en el mes de octubre esto tiene que estar definido. Y nosotros vamos a trabajar con propuestas concretas para lograr que esto se alcance. Particularmente propuestas destinadas a conseguir que esos 740.000 hogares, que dice la encuesta de población activa, existen en nuestro país, donde viven 1.404.000 personas, donde no entra ningún ingreso laboral, tengan garantizados esos mínimos ingresos derivados de la protección de desempleo a las cabezas de familia, hombre o mujer, la persona de referencia en esos hogares que no tienen empleo. A continuación, tenemos un compromiso que es el de, en seis meses, es decir, de aquí a final de año, establecer un sistema de renta mínima garantizada o algo similar. Se llame como se llame porque los nombres importan menos que los objetivos y la financiación para poner en marcha esta. Lo dijimos en su día en la Moncloa, cuando terminábamos la reunión con el presidente del Gobierno. 2.500 millones de euros es la cantidad necesaria para impulsar el sistema de rentas mínimas garantizadas en nuestro país.